Mi papá fue fotógrafo en la ciudad de Chihuahua hace años, allá por los 60's. Yo me inicié en el 85, fue cuando empecé a entrenar en un periódico local, y en el 90 ya empecé a trabajar. Y mi hijo pues, a pesar de que él estudia medicina, pues decidió también entrar a esto. Pues yo fue algo que desde niño no quería hacer, que no me llamaba mucho la atención. Sin embargo entré en el ámbito y se me hizo interesante, entonces ahí es cuando me doy cuenta de que las generaciones, a lo mejor mi hijo o otras personas pueden también ser fotógrafos. Es una experiencia que nunca pensé que fuera a suceder. Trabajar con mi papá, verlo todos los días en el trabajo y verlo todos los días en la casa, es algo muy raro que nunca pensé que fuera a pasar. Pero a la vez está suave porque compartimos muchas experiencias en el trabajo, y es algo que pienso que no será tan fácil en cualquier persona. Yo creo que un verdadero reportador gráfico es reconocido por la misma gente, la que ve tu trabajo, eres el que define e interpreta tu trabajo y lo admira. Este trabajo fue muy grato conmigo porque me hizo ver cosas diferentes de la vida. ¿Alguien tiene que llevar a los ojos del ciudadano la realidad, lo que está sucediendo? Yo pienso que todos los fotógrafos tenemos que decir algo, y tenemos que contar lo que vemos y como sea, sin tratar de ocultar algo. Informo desde Ciudad Juárez, Roberto Delgado para New Channel 9 y Estrella TV. No olvide ver estas y otras historias en nuestra página de internet www.ktsm.com.